En el último Gran Premio Internacional, Carlos Pellegrini, Soy Carambolo puso toda su garra para alcanzar al puntero ecólogo y ganarle por medio pescuezo empleando 2 minutos 24 segundos 67 centésimos. Este sábado reaparece Soy Carambolo en el Gran Premio Copa de Oro, con la mira puesta en el Gran Premio Carlos Pellegrini. En el Clásico Progreso, el caballo brasilero Gober se impuso por tres cuartos de cuerpo azul Tau de Cajadura, también de Brasil. Cuarto se colocó Savoy Truffle y quinto, en valiente atropellada, llegó Jacom. 2 minutos 31 segundos 10 centésimos se emplearon para los 2.400 metros. El Pellegrini se acerca. Este sábado comenzá a soñarlo. Gran Premio Copa de Oro. El incansable iralbergo entró segundo a solo media cabeza en el Clásico Calidoscopio, sobre 2.400 metros, en la arena de San Isidro. Este sábado comenzá a vivir la previa del Carlos Pellegrini. Gran Premio Copa de Oro, sobre 2.400 metros. Gran Premio Copa de Oro Gran Premio Copa de Oro El Imp stadio Cañol Martín explain. Gran Premio Copa de Oro, sobre 2.400 metros. Gran Premio Copa de Oro, sobre 2.400 metros. Regalicere al Mundo Capititola, inicialmente se tuba Aguarda las f Ojibhas del resurrectedes básicas. Barrido Cajardo,なんだ lo que hace bastante am preta